Y bueno gente, vamos a hacer la última partida porque bueno, ya fue demasiado y además este video ya lo quiero editar para subirlo ya al canal porque ha sido épico de lo que ha hecho Giovanni, ha matado a su propia esposa y grabado y todo, tengo pruebas Giovanni, lo vas a ver, lo vas a ver, esto es increíble, esto es increíble. Y bueno, pero no me voy en última partida siendo épico porque soy el ingeniero que va a descubrir al impostor asesino, muy bien, muy bien, yo creo que ya se divorciaron, la muerte los separó, o bueno, no sé, yo creo que lo perdonó porque, ay no, no, yo no me la quiero jugar, no, 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 yo me voy, yo me voy a las alcantarillas como tremenda rata que soy, rata de alcantarilla, a ver. Messi y Hulk están juntos, uy, 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 ok, ha muerto alguien, Duki ha muerto, a ver. Yo hago skip, yo hago skip, muy bien, a ver, vamos a ver, yo haré, yo haré mi skipeo como buen tripulante ingeniero que soy, a ver gente, no voy a decir que soy ingeniero porque quiero atrapar al impostor en el acto, porque si digo que soy ingeniero, pues los impostores no se van a meter a alcantarillas. Sí, no puede ser, dejaron a Joani en el actar, Joani lo dejó su esposa, vaya, increíble. Perfecto, güey, la espantaste. A ver, tienes la planta, así que bueno, te dejo compadre. Joani, no me delates, eh. Uy, a ver, ok, ok, Bianca no es, ahora voy yo. Ok, Bianca y yo no somos. Ah, negro. Es verde oscuro. A mí no me importa que haya cambiaformas. Vaya, es que, nombre. Y se subió la barra. No había visuales. Claro, a ver. Ah, con que a este no le importa que cambiaformas. Es lo que me cae mal de la gente. Es que cuando ve a matar a alguien dicen, ese es ese, bótelo alguna vez. Y no importa que si le toca hacer cambiaformas o no, lo bota el tirón. Eso es lo malo. Por eso el cambiaformas casi... Bueno, solo sirven para los impostores, eh. Bueno, si no le toca hacer cambiaformas, pues ya la regaste o... Mejor me explicaré bien en un próximo video, porque ahorita estoy intentando, o sea, descubrir quién es. Porque yo ando perdido. Si eso me huele, pero es Messi. Ay, no sé. A ver, vamos a votar por Messi. A ver. Voy a confiar en ti, negro. Porque, por una vez, porque actúa serio. Muy bien, a ver. Ok. Al verde oscuro. Ok, al verde oscuro. Además, no hay visuales. Y se subió la barra, también no me hagas decir vino. Ah, what? No sé qué... No sé qué digo. Bueno, muy bien. Creo que ya todos votamos por Messi. Bueno, acepto Dan. Bueno, ya Dan ya votó. Así que claramente solo queda Messi. Y será expulsado en dos. Uno. Expulsadísimo. De la nave. ¿Era Messi el impostor? No sabemos. ¿Era o no era? No era el impostor. Vaya, es que... Fuimos tirados. ¿No será que Yoani sea o fue cambiaformas? Messi y Duki se salieron. Entonces, yo creo que debe ser Javani. Porque si negro dice que... Que vio la planta del impostor. Entonces debe ser Javani. O no sé. Vamos a ver. No, 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 no. Rápido, rápido. Dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo. Dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo. Voy. ¿Eres tú? ¿Johani? ¿Johani? No me la juego. Yo no me la jugaría estando con él, eh. No me la jugaría, la verdad. Vamos, 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 vamos. Ahí viene Yoani. Está conmigo. Le he visto la planta. Le he visto la mascota. Yoani, me cago en ti. Me cago en ti. Me cago en ti, Yoani. Azul, Azul, encárgate. Yoani, Yoani, Yoani. Yoani, no, no te pegues a mí ni de broma. No te pegues de... No te, no te, no te pegues de mí ni de broma. No, aléjate de mí, aléjate de mí. No quiero estar contigo. No quiero estar contigo. No quiero estar contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Eh? Ah. Ay, qué. Qué pesado. No, no. No. Oh, cuerpo. En cafetería. A ver. En. Cafetería. En cafetería. A ver. A ver. Creo que es negro. A ver. ¿Lo dice por racismo o es porque se ha equivocado? Negro hace tareas y no sube la barra. Rojo también tiene la mascota de la planta y salió de la alcantarilla en electricidad. Dano. El que salió de la alcantarilla de electricidad fui yo. Si se subió la barra. Mira la barra. A ver. Sin print quiero decir que es que además yo aprendí yo aprendí la luz. No, mentiroso. No. Yo la aprendí. Mentiroso. Mentiroso negro. Yo aprendí la luz. Yo aprendí la luz. Eres tú. Oye, una rima. Yo aprendí la luz. Eres tú. Yo aprendí la luz. Eres tú. Si ya no quieres ser mi amigo porque soy negro. Solo dilo. Yo aprendí la luz. Eres tú. Rojo hace el boludo inocente. Uy, te está. Te está. Te está humillando, Giovanni. O sea, te está. Te está. A ver. Ni por la mitad te está. Es el negro, sí. Pelea de hombres. Pelea de hombres. Vaya, se están insultando entre ellos, eh. No sé cómo le hacen. Además estaba con ustedes y me fui a electricidad. Está mintiendo. Rojo racista. Oh. Y se hace la víctima. Confía en ustedes. Vamos a ver si negro era. Porque se dijo que encendió la luz. Pero es que es mentira. No era. Qué asco. Uy, pero lo bueno es que solo queda un impostor. Solo es un impostor. Entonces yo creo que Giovanni sea. Giovanni, dime que eres tú. Dime que eres tú por el amor de Dios. Yo creo que Jarvani. ¿Por qué? Porque cuando él, cuando él le toca ser impostor, él mata muy lento. A ver, yo. ¿What? ¿Soy yo o no veo la barra de...? Bueno. Uy. Por un momento pensé que era Jarvani ese. Es igualito. Casi ahí. A ver. A ver. Yo de banana. No sé. Naranja. Mmm. A ver. Vamos a hacer una cosa. Uy. A ver. No sé quién sea, la verdad. Yo desconfío un montón. Estoy completamente seguro, 100% de que Jarvani sea. Por el amor de Dios. ¿Quién? ¿Se salió impostor? No era Jarvani. ¿Entonces quién era? No sé quién era, pero ganamos. No tengo ni idea. No sé quién era. No sé. El impostor va a estar muy lento. Pero bueno, gente. Creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Yo apuesto... Yo apuesto... Yo apuesto este video que a de mi like, que cuando corte este video me va a tocar ser impostor fuera de cámara. No sería épico. A ver, vamos a hacer una más. Si me toca ser impostor, hacemos una partida más. Y si no, pues hasta aquí lo dejamos. Vamos a ver. Por favor. Por favor que me toque. Por favor. Por favor. Vamos a ver. Por favor. Por favor. I. I. E. 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 Vamos. Vamos. Vamos a Mongus. Vamos. Vamos. Vamos a el juego de Mongus. Vamos. 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 Sí. Bueno. Es que lo sabía. Es que siempre tengo la razón, gente.